Me encuentro con Alba Lorenzo. Alba, unas palabras para mi canal. Claro que sí, amigos. Me da mucho gusto estar aquí ante ustedes. Y gracias por venir al carnaval, por todas las fiestas que no se lograrían sin la presencia de ustedes. Y todos los que participamos. En esta ocasión me dieron un reconocimiento por mi trayectoria y por todo lo que he trabajado para Veracruz, mi tierra querida. Agradezco a mi grupo de bastoneras, a todas las niñas que han participado y a todos ustedes, amigos. Sus aplausos me los llevo en el corazón. Gracias. ¿Qué tiempo tienes de participar en los carnavales? En los carnavales de 1968. Bueno, desde los 5 años de edad, que mi mamá hacía comparsas y salíamos de la familia Chuli y nos llevábamos a los primeros lugares. Así que desde los 5 años de edad ya llovió. Fue ayer. Muchas gracias. A los serviles. Besitos a todos.